Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I can hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't watch your mama I'm your girl, I'm your girl, don't watch your mama Sexy mama You start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking out to rise Can't get you out of my sight Oh, oh, oh Isn't love, 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 love You start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora